hola 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 a todos y todas y bienvenidos a mi canal que también es el hueslo como estáis misteriosos y misteriosas como estáis mis amores como estáis bueno no os pude traer vídeo el viernes porque esta semanita he tenido asuntos familiares personales y bueno no he podido para nada hacer vídeo pero hoy sí 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 me he decidido a que hoy tengo tiempo y puedo un ratico y bueno os voy a hacer este vídeo y de qué trata y de qué trata en materia en bueno de esto de crear cositas en second light que ya algún tutorial os había hecho bueno en el tutorial de hoy vamos a hacer un tip har y qué es un tip har bueno pues es yo es que lo pronuncio fatal verdad me sale como muy acentuado un har un elemento que se usa dentro de second light es un elemento personalizado para que podáis recibir propinas y bueno creando vuestro propio tija os aseguráis que por ejemplo cuando estéis trabajando de dj de cuando estéis trabajando de hot cuando estéis trabajando de dancers o incluso en vuestro propio terreno si es público podéis poner un tip har por si la gente os quiere hacer donaciones y os quiere dar propinas que encuentre el elemento donde poder fácilmente haceros ese donativo de hacer ese tip har ese objeto que os va a ayudar a poder ganar dinerito en second light a recibir propinas donativos allí donde podéis sacarlo y vamos a ir a ello vamos ahora mismo a hacer la tarea bueno voy a alejarme un poquito hay antes de alejarme y antes de empezar perdonar son tantas cosas las que os quiero decir y tan poquito el tiempo que se tiene que este gatito que tengo aquí colocado en mi hombro bueno me lo ha regalado un suscriptor me regaló una carpetica con un montón de cosas locas que os iré mostrando en vídeos y este es una de esas cosicas es este gatito que este gatito es un poco malicioso porque si lo cliqueamos y lo tocamos hace este sonido así como que se espanta o se enfada y bueno quería mandarte un besito y muchas gracias a naruto fran muchas gracias fran naruto por la carpetica que me mandaste con muchas muchas cosas entre ellas este gatito ahora sí vámonos vamos al tutorial voy a poner la cámara así hacia el suelo para que podáis ver mejor todo lo que voy a realizar lo primero que tenemos que hacer es sacar un objeto y para ello vamos a cliquear el suelo con el ratón con el botón izquierdo y no sé si lo escucharon pero la gatita vuelta a protestar y le damos con esta ruleta que nos sale en el suelo le damos a construir y nos sale en el puntero como una varita mágica y aquí nos sale vamos a centrar un poquito más nos salen las posibilidades para crear si queremos un cubo un prisma un cono bueno realmente para esto podéis usar el elemento que queráis pero yo voy a voy a hacerlo con el cubo y sólo tengo que cliquear ahora con el botón izquierdo del ratón sobre el suelo e inmediatamente se coloca por obra y así de magia este es perdón este objeto este cubo y ahora ya sólo tengo realmente que darle un poquito de forma como veis ahora mismo de la posición que está es la de moverlo lo puedo mover pero yo le voy a dar a la de estirar y lo que voy a hacer es darle al rojo este que aparece rojo y lo voy a aplanar luego con el azul lo voy a estirar hacia arriba y con el verde hacia los laterales lo voy a hacer un poquito exagerado un poquito grande el tamaño para que lo podáis ver bien y bueno aquí ya tendríamos el objeto ahora tenemos que colocarle una foto nuestra cualquier fotito que tengáis yo ahora mismo tengo una foto pero bueno no la tengo personalizada del todo no tiene puesto letras pero si la personalizamos con el photoshop poniendo el nombre en la foto quedará mucho mejor el tip heart y le vamos a dar aquí a textura y en texturas le vamos a dar aquí a donde pone textura clickeamos y se nos va a abrir el inventario y ahora tenemos que buscar en texturas la fotito que queráis escoger yo voy a escoger esta y le voy a dar a aceptar y como veis ya inmediatamente se ha colocado la fotito ahora después de tener que ya la foto lo que podemos hacer aquí tal vez sea darle un poquito de brillo veis aquí en brillo le dado a la flechita lo he puesto en 10 y ahora brilla un poquito más también si queréis lo podéis poner un poquito transparente y ahora nos iríamos a general y aquí en borramos y le vamos a poner el nombre yo le voy a poner mister y le voy a ver mi nombre este gatito misteri y en la descripción voy a poner tip heart así no le tenemos que tocar absolutamente a nada más y ahora nos vamos a la pestañita de contenido y ahora sí voy a abrir aquí también mi inventario está el inventario hecho un desastre no os fijéis últimamente no tengo tiempo esta semanita no he tenido tiempo para poder conectar por motivos familiares de la vida real y bueno por eso ayer viernes no os pude subir vídeo entonces aquí vamos a ver aquí en inventario veis a esta carpeta que pone scripts vale vamos a ver qué son los scripts bueno pues los scripts es el elemento necesario para poder hacer que los objetos en second light realicen funciones y todos tenéis la carpeta de script que normalmente pues nos viene vacía yo tengo unos poquitos estoy a ver si consigo más scripts para poder hacer más cositas y los dos que voy a usar hoy es el de rotación script y el del tijar script estos dos scripts los voy a dar por mi grupo se con light voy a enseñaros un momentito mi grupo se con light aquí en grupos veis le voy a dar a información ver el perfil cerramos aquí tantas cosas abiertas bueno si no estáis unidos mi grupo se con light se llama misteri 79 veis aquí arriba perfil del grupo misteri 79 os lo pondré en la descripción del vídeo porque es súper importante para poder hacer el tip hard que os estoy enseñando en este tutorial que tengáis los scripts y la manera que se me ha ocurrido para compartirlos es que yo bueno voy a poner un aviso y lo voy a compartir entonces si os unís al grupo que es totalmente gratuito ahí vais a poder tener los elementos necesarios para crear el tip hard bueno entonces volvemos al script y como os decía que es un script bueno pues como veis en la carpeta de script que todos tenéis todos todos algunos la tendréis vacía y estos elementos estas fichitas a mi me recuerdo siempre como fichitas son los scripts y los scripts os vuelvo a decir es un conjunto de códigos que tienes que ingresar para que las funciones puedan ser realizadas por el objeto en second light también os lo podría decir que es el elemento el elemento necesario para la programación de animaciones de objetos en second light vale pues vamos a coger el que pone tip hard y lo vamos a arrastrar dentro del objeto veis aquí ya lo tenemos arrastrado dentro y bueno voy a buscar ahora una nota que tengo por aquí acá está y esta nota que me pasó mi tío voy a copiarla en el chat porque esto lo vamos a necesitar para el script para cambiar el color de las letras del script vale ahí le he dado a enter y ahora me aparece en el chat local y le clickeo y lo tengo ya abierto pero vosotros clickearlo y os aparecerá esta página esta página tiene que estar en color rgb rgb y es este recuadro de aquí lo que vamos a usar este recuadro de aquí tiene estos números de aquí dentro del paréntesis eso es lo que tendréis que copiar y antes de copiarlo pues tocando estas barritas que pone r g y b tocándolas pues podéis encontrar el color que busquéis que os guste y para las letras de nuestro tip hard veis cambiando aquí arriba los las barritas se cambian los valores aquí arriba y así podéis buscar el color que más os guste para vuestro tip hard las letitas vale volvemos a second like y ahora os voy a decir cómo conocer vuestro script dentro de él que podéis cambiar y que no debéis tocar para nada para programarlo correctamente le vais a dar a abrir y como veis el script lo que es realmente es como una nota con un montón de letras y números y esa es la programación necesaria para realizar el objeto las funciones tiene un canal este número que aparece aquí del canal bueno yo en principio diría que no lo cambiaseis en este tip hard que estamos creando y este canal es lo que necesita realmente para poder leerse no así más o menos para que me entendáis que pone inter total tampoco esta línea no la ver y no la cambiéis no la cambies para nada ahí es donde va a aparecer el total de los línees que vais a ir recibiendo luego aquí en el 2 esto es por si le queréis poner la opción automática para escoger los línees por ejemplo que el mínimo sea de donación 50 100 150 o 200 y si lo queréis cambiar lo único que tendrías que hacer es clickearlo pues directamente al número que queréis cambiar por ejemplo ponemos aquí 300 por poner de ejemplo y podéis cambiar cada uno de ellos que más bueno pues aquí en la línea 10 lo que os aparece aquí get display name esto no lo toquéis no lo cambiéis dejarlo como es porque automáticamente como veis se me ha puesto es esta de aquí que pone mi nombre ahora mismo kendall start tip hard y no le tenéis que tocar para nada porque se pone automáticamente con vuestro nombre luego la otra línea que pone aquí tip hard vacío correspondería a la línea 14 esta tampoco la modifiquéis porque ahora mismo pone tip hard vacío pero cuando recibáis la primera donación aparecerá esa cantidad y ya no pondrá tip hard vacío pero tiene que poner tip hard para que pueda funcionar bien y luego tenemos a ver qué más bueno aquí también tenemos esto del jet owner no lo tenéis que cambiar para nada dejarlo como está y aquí donde pone en el 34 gracias por la propina este mensaje es el que les va a aparecer a las personas cuando os de una propina y este si lo podéis cambiar podéis poner lo que queráis realmente o gracias por la donación podéis poner gracias por la propina gracias por el tip bueno podéis poner aquí dando las gracias como queráis pero cuidadito no borréis ni ninguna comilla ningún número ningún paréntesis solamente cambiar si queréis en la frasecita pero no cambiéis nada porque si borráis alguna coma o comillas o puntito o número ya no va a funcionar y bajamos por aquí y qué más tenemos que cambiar bueno vamos a buscar lo de los números tenéis que ir es a la línea 15 y ahí es lo que os he enseñado antes lo de que tenéis que copiar en el chat esa página y abrirla vamos a abrir esa página como veis era esta de aquí y ya os digo aquí pues no se buscáis el color que queráis y luego tenéis que copiar estos números los corchetes borramos los números anteriores y le vamos a pegar ahora estos tener cuidadito que no se os salga del corchete que a mí veis me pasa y tengo que tener mucha insistencia para que no me pase vale vale y ahora ya lo tendríamos ahí como veis en cambiado el color ya sólo le tendría que dar a guardar aprovechar ya a de paso también colocar el otro script vamos a ir a por él que le vamos a colocar para que de vueltitas y se quede bonito este sólo lo tenemos que arrastrar también como el otro y éste le vamos a dar al de rotación también al de abrir porque os quiero enseñar la diferencia de los dos scripts como veis el del tip hard como veis tiene muchas líneas porque claro tiene más cositas que puede hacer no pero el de rotación solamente es el movimiento de rotación y entonces en este realmente la línea que podéis cambiar sería la 4 y sería solamente estos números de aquí dentro para cambiar lo que sería el movimiento de rotación si lo queréis más rápido o más despacito como veis aquí tenemos ya el ejemplo ya totalmente terminado ya le hemos colocado el script como veis de rotación para que vaya girando y ya tiene también el script de tip hard y ya está preparadísimo para recibir propinas como ahora mismo no recibido ninguna pues para aparece como veis vacío no no hay todavía dinerito en mi tejad y así es como nos quedaría veis de la manera más sencillita que lo podéis hacer luego pues ya podéis podéis colocarle más cositas o un otro tipo de escrito o sea perdón otro tipo de objeto que no sea el cubo puede ser el prisma el pilingo le podéis dar más luz más transparencia y luego con el photoshop podéis en la foto ponerles aquí vuestro nombre y ponerle más cositas pero os lo he querido hacer de esta manera más sencillita y bueno este vídeo la verdad que no quiero que se alargue mucho más porque así como veis no hay mucho más que explicar está muy útil este tutorial de cómo crear vuestro propio tip hard y así también ir ayudándose y adentrándose en el mundo de los scripts animaciones y objetos de creación en second light para que podáis que ir creando vuestras propias cositas y así de manera más barata y por supuesto de manera como que nos da más orgullo cuando lo creamos nosotros mismos nuestros propios objetos y si 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 esto ha sido todo en mi vídeo de hoy no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para ayudarnos entre todos no olvides también suscribirte si no te has suscrito y suscrita todavía al canal no olvides darle a la campanita para que youtube te avise de cuando subo vídeo y espero veros muy pronto a todos y todas y si 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 en este canal que os hago con tanto cariño estos vídeos para ayudaros si a que se con like sea un lugar mucho más divertido para vosotros y más productivo de cositas que recibáis muchos lindas en vuestro tip hard personalizado y os mando muchos besitos en vuestros ojitos preciosos hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!